Tomaré tu comentario para hablar de Yumi, ¿el peor soporte? No realmente, para los que no la conocen, Yumi es la gatita de League of Legends, un soporte completamente de pil, por supuesto, literalmente es un parásito que se añade a su ADC, haciendo que la mayoría de encuentros en la botlane sean 2 vs 1. Esto molesta mucho a los main ADC diciendo que Yumi es un mal soporte, etc. He oído mucha gente quejándose, pero realmente, ¿qué es lo que dicen los pro players? Bueno, en realidad tomando los datos del player Yumi de NA, que es justamente la mejor Yumi, si no me equivoco, del mundo, con más de 800 partidas, debo decir que para empezar Yumi es un campeón muy, muy opresivo en sus manos, ¿no? Como podemos ver a continuación, el orden de habilidades es bastante particular, primero la Q, que es la habilidad de tirar la cosita esa, luego la E, luego la B doble, luego la E, luego la B doble, luego la R, finalmente Q, luego lo que queda de la B doble, lo que queda de la E y la R al final. Y las runas que lleva son Eri, anillo de maná, trascendencia, fire laser y por supuesto las runas amarillas de claridad mental y de derribo, además de por supuesto daño y actitud. Es que se hace usualmente, este player va por un muchísimo de soporte, pero también con daño, usualmente se hace en Mejai y el posicionamiento que tiene es muy bueno, así que realmente no es un mal soporte Yumi, es solo que la gente no la sabe jugar. Este player hace magia con Yumi, les recomiendo verlo, ver sus partidas muy buenas. ¡Gracias!